Arquitectura Venezuela presenta Entrevista con Greta Galia A continuación Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la arquitecta Greta Galia, hija del arquitecto José Miguel Galia. Junto a ella, vamos a conocer e indagar más sobre la vida de uno de los maestros más emblemáticos de la arquitectura venezolana, quien llegó a nuestro país muy joven, proveniente de Argentina y Uruguay, países que dejó atrás para hacer carrera en una Venezuela que le abría los brazos a los inmigrantes. Acá en nuestra nación, este joven arquitecto desarrolló una fructífera carrera, primero de la mano de su socio Martín Vegas y luego en solitario, siendo merecedor de múltiples premios a lo largo de su carrera, entre los cuales destaca el Premio Nacional de Arquitectura en la Quinta Bienal por su obra La Torre Seguros Orinoco en Caracas. Greta, al igual que su padre, estudió arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó para posteriormente desarrollar su carrera en la ciudad de Barcelona, España, donde reside actualmente. Sin más que agregar, te invitamos a conocer más a continuación. ¿Cómo fue para ti crecer junto a Miguel Galia y de qué manera influyó en tu decisión de estudiar arquitectura? Bueno, a mí, en el momento en que tú me mandaste la carta, el correo, me pareció muy divertido, porque has escogido, yo creo que a la pareja de padre e hija, menos padre e hija que hay en el mundo de la arquitectura. Mi papá no era el papá a lusto. Yo crecí con Galia. Él era siempre Galia. 100% Galia, desde 24 horas. ¿Qué fue crecer con él? Fue crecer con un personaje donde yo compartía sus actividades, ¿no? Que eran todas muy divertidas. ¿Cómo te puedo decir? Mi papá y yo salíamos los sábados a la playa y mi papá se sentaba en una butaca con sus cervezas que le traía ya todo muy controlado y las ostras. Y yo me iba a jugar cerca. Él me tenía con el ojo puesto, pero yo hacía castillos de arena, con gotas de arena, de agua. Yo me iba en Marina Grande. Eso era en Marina Grande, que en esa época eran muy bonitas. Me iba a sonpeolas, me iba a nadar. Él me dejaba muy libre. Era una persona con quien yo viajaba y veía edificios por toneladas. Era algo, no era algo que para mí era un juego. O sea, yo no jugaba con muñecas. Yo jugaba viendo edificios. Yo jugaba con sus coches. Yo jugaba legos. Yo jugaba mecanos. Yo iba a museos. Yo iba a comer con mi papá. O sea, que yo era, yo no era la hija de mi papá. Yo era la acompañante de mi papá en sus actividades. Cuando yo nací, mi papá ya era un hombre mayor. Mi papá tendría unos 55 años. O sea, de repente, mis padres se separaron siendo yo muy pequeña. Y por cosas de la vida, a mí me tocó quedarme con él. O sea, que yo crecí como un personaje. Como una persona que era 100% un personaje. Un ganador. Una persona que vivía mucho ser él mismo. Ser Galia. Para mi papá, él era Galia. Él era una persona, era un maestro. Era un arquitecto. Era un corredor de coches. Era un burgués. Educado. Mi papá era una persona profundamente educada. Y con un trato de caballero hacia todo el mundo. Fue una persona que siempre fue muy orgulloso de sí mismo. De su crianza. De donde venía. Lo que hizo. Lo que la voluntad de mi papá. Para conseguir lo que consiguió en la vida. Fue tenaz. Tenía una gran educación. Y cuando. ¿Cómo te lo explico? Era una persona que tenía una visión de lo que él quería ser grande. Nunca lo dijo. No lo decía. Pero sus actos. Lo expresaba. O sea, era una persona que lo que hacía. Lo hacía. Y le daba toda la voluntad del mundo. Para conseguirlo. Y siempre fue el mejor. O uno de los mejores. O uno de los grandes. Lo que se hacía. Era una persona que se metía en unas actividades. Como. No se conformaba con lo que había. Él sencillamente buscaba. Cómo. Cómo obtener lo que quería. ¿En qué influyó? Para yo ser arquitecto. Fíjate tú que yo no quería ser estudiar arquitectura. Mi vida con mi papá fue. Vida por etapas. De un momento hasta que se separó de mi madre. Después fue otra etapa diferente. Después él volvió a casa. Yo fui muy rebelde. Extremadamente rebelde. Además él. Me enseñó. Por su manera de educarme. Yo jugaba. Más bien con cosas de niños. Siempre estaba en la calle. En la montaña. Ser una persona. Ser una niña. Más bien. No niño. Sino una niña. Con una mentalidad de. Yo podía ser libre. Yo jugaba. Yo iba. Corría. Saltaba. Pintaba. No estaba en mi casa. O sea. Mi mamá no estaba en casa. En el que él me crió. Fui. Por circunstancias de la vida. Fui muy. Muy. Muy rebelde. En mi adolescencia. Y yo siempre dije. Que yo no iba a estudiar arquitectura. Porque además que nosotros vivíamos. En un apartamento. Un penthouse. En Punta del Este. Que eran dos tortes. Unidas por dos puentes. Una era la casa. Y otra era la oficina. O sea. Yo nací en una oficina de arquitectura. Yo nací. Literalmente. Sobre la mesa de la oficina de mi papá. O sea. Yo. Yo. Mi papá tenía una mesa de trabajo. De uno por dos. Y la mitad de la mesa. Yo me acuerdo en las noches. Él dibujando. Y haciendo sus cosas. Y yo. Del otro lado de la mesa. Como si estuviéramos tú y yo ahorita hablando. Con mis legos. Y con mis colores. Y con mis libretas. Y con mis cosas. Y jugando. Y mi papá. Diseñando. Seguro de horinocos. Delante de mí. O sea. Ese era el papá que yo tenía. O sea. No el papá. El papá que me cortaba la cara. Para que yo. Comiera bien. Entonces. Pero cosas de la vida. Nos hicieron. Tener grandes enfrentamientos. Pero él siempre. Me decía. Sé tú misma. Ten pensamiento crítico. Mi papá leía cinco periódicos al día. Y todos de diferentes ámbitos políticos. Leía. Me enseñaba. Mi papá amaba la fórmula uno. Y mi papá me enseñaba. Yo. Veía la fórmula uno. Con mi papá todos los años. Todas las carreras. O sea. Aunque. O sea. Como que. Greta. Ya va a comenzar la carrera. O sea. Correr. A donde estaba mi papá. A ver cómo salía. A ver cómo quedaba. Las dos primeras vueltas. A ver quién quedaba. Después. Me quedaba dormida. Porque a veces eran las tres de la mañana. Y yo caía muerta. Y me despertaba para ver el final. Pero. Porque él no era incapaz de hablar durante la carrera. Porque sencillamente. Se abstraía. A ver la carrera. Porque mi papá veía. Me mostraba. Cómo. El día antes. El circuito. Me decía. Cómo entrar a la curva. Cómo. En qué velocidad iba a entrar. Porque mi papá viajaba a Europa. A comprar sus coches. Y andaba en los circuitos. O sea. Ese era el papá. Que me tocó a mí. Nunca me dijo. No hagas. No dejes. No sufras. O sea. Mi papá me enseñó. A beber. A tomar whisky. Y a tomar aceite. Antes de irme a las fiestas. Para no embosacharme. O sea. Me enseñó a manejar un coche. A los once años. O sea. Yo aprendí en una Ferrari. Y dos cincuenta GTB2. A manejar. Y mi papá me dijo. Acelerador. Frente y cloche. Ahora ve para atrás. Y ve para adelante. Y yo me la pasaba. Echando para atrás. Echando para adelante. Echando para atrás. Echando para adelante. En el parking. O sea. Yo era la niña odiada del edificio. Porque mi papá me dejaba ser. Libre. O sea. Él me decía. Sencillamente. Sé libre. O sea. Con esa diferencia de edad. Que nos llevamos. Él me decía. Lo único que yo te puedo dejar. En la vida. Es. La capacidad de salir adelante. Cuando llegó. José Miguel Galia. A Venezuela. Y qué significó para él. Este país. Mi papá llegó. A Venezuela. Y te lo digo. Llegó el 8 de abril. De 1948. Lo sé. Porque me leí el libro de Sato. De arriba abajo. Hay muchas cosas. Mi papá. Que yo no sé. Pero esa la busqué. Porque tú. Me lo preguntaste. ¿Qué fue llegar aquí? Aquí. Perdón. A Caracas. A Venezuela. Bueno. Fue. Fue la apuesta de su vida. Yo me acuerdo que mi papá. Mi papá nace en Argentina. En una estancia. Una familia de estancieros. Un estanciero en Argentina. Es una persona que quería ganado. Era una. Eran gauchos. Y exportaban carnes a Europa. Una situación. Era un hijo. De un estanciero. Y de un. De una concertista de piano. Uruguaya. Mi abuela murió. Mi abuela murió teniendo a mi padre 5 años. Y inmediatamente mi abuela. Emigró. Se fue a su. A su tierra. A Montevideo. Y ahí fue cuando mi papá. Se crió de Montevideo. En Uruguay. Siempre. Con una. En una gran casa. Una gran. Con una buena educación. Cuando se graduó de arquitecto. Comienza a estudiar. Comienza a trabajar. Bueno. Estudió con unos grandes profesores. Y comienza a trabajar. En la comisión. Algo como la comisión de urbanismo. Uruguay. Era un país pequeñito. Y. Era como si tuviera un tope. Eso me lo decía él a mí. Cuando él me comentaba de su vida. Como si él viera que su necesidad. O sea. Su naturaleza. El país le quedara pequeño. Una persona. Ahorita no recuerdo el nombre. Una persona. Un uruguayo. Que vivía en Venezuela. Le dijo. Gari. A Venezuela. Que aquí. Está todo por hacer. Mi papá. Estaba casado. En ese momento. De su primer matrimonio. Y él se fue. A Caracas. En un viaje de esos así. Bueno. Me dio aviones de hélices. Chuki. 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 De horas. Y horas. Y horas. Y de ir haciendo escalas. Llegó a terminar de tobago. O sea. Después llegó a Caracas. Llega al centro. Y bueno. Fue viviendo en diferentes pensiones. Hasta que se fue ubicando. Mi papá tuvo mucha suerte. Mi papá llegó. En el gran momento. Desde el boom. Petrolero. Llegó con un cúlculo. Importante. No había nada. Por hacer. No había nada hecho. Mejor dicho. Disculpa. Comenzó. A trabajar. En la comisión. En un instituto de urbanismo. En Caracas. O sea. No había ni normativa. Urbanística. En Venezuela. O sea. La normativa urbanística. Lo hacían los mismos arquitectos. Que construían. Que estaban construyendo. Porque no existía. Caracas era de techitos rojos. O sea. Él llegó a. El país. Del boom petrolero. Y donde la dictadura. Necesitaba de alzar. Su imagen. Con grandes. Con grandes obras. Muchas personas. Muchos arquitectos. Se dedicaron. Al plano. Al mundo. De la arquitectura. Para el estado. Mi papá. Trabajó. Comenzó. A mover. Trabajó. Trabajó. Durante un tiempo. En la comisión de urbanismo. Durante. Creo. Si no me equivoco. Con los cinco años. Que fue donde conoció. A Martín Vegas. Y. Comenzó a hacer. Casas privadas. Y. Al conocer a Martín Vegas. Se hicieron amigos. Y en un momento. De la. Comenzaron a trabajar juntos. Decidieron. Comenzar a trabajar juntos. Para él. Para. Para mi papá. Que fue Caracas. Fue todo. Mi papá era venezolano. Mi papá no tenía acento. No tenía. Literalmente. No tenía acento. O sea. Mi papá. Cuando. Estábamos en una fiesta. Era cuando se le salía el argentino. Y cuando. Hacíamos. Para. De patrillas en casa. Se le salía el argentino. O si se tomaba dos tragos de más. Se le salía el uruguayo. O sea. En el sentido de que él. Esa parte suya. Argentina existía. Pero mi papá era. Venezolano. En su hablar. Si tú algún día ves un video. Mi papá. Te darás cuenta. De que no tenía acento. O sea. Para mi papá. Lo fue todo. Absolutamente todo. La Torre Polar 1 de Caracas. Es uno de los edificios. Más emblemáticos. De la firma. Vegas Galia. ¿Qué nos puedes contar. Sobre esta edificación. Y qué significó. Para tu papá. Es el boom. Yo creo que para. La obra más importante. De Vegas y Galia. Es la Torre Polar. La Torre Polar. Sin duda alguna. Por la connotación. Arquitectónica. Que también hubieron. Muchos parámetros. De casualidad. De la causalidad. Que hizo. Que este edificio. Es. Sea. O fue. O sea. Lo que es. La lectura arquitectónica. Inicial de ese edificio. No es de las cuatro fachadas. De Corting Wall. Era el norte-sur. O sea. El norte-sur abierto. Por temas climáticos. Este-oeste-seltado. Por los mismos temas climáticos. Durán. Cuando ya la obra estaba lista. Cuando ya estaba. El proyecto listo. Ya estaba en obra. Ya estaba la estructura construida. Aparece. De la nada. Alguien. Una empresa de. De vidrios. De cristales. Alemana. Sueca. De donde fuera. Y le propone. Le muestran lo que te quieren. Y a las dos genios. De 27 años. Y de. Mi papá era mayor que. Que Martín. Unos cuatro o cinco años. Mi papá tendría 32. Y Martín tendría 29. Se ven. Con la posibilidad de hacer un. Este edificio. Tuvieron que. Contemporáneamente. Con lo que se estaba haciendo. En Estados Unidos. Con lo que estaba haciendo. Cuando estaba haciendo. Mies van der Rohe. Lo que estaba haciendo. Johnson. Con las torres de Chicago. O sea. Las corte en un pueblo. Que además. Que además es un gran edificio. Que llovía adentro. Llovía. Esa es una de las grandes. De las grandes anécdotas. De Galia. Con el actor de Polares. Porque mi papá tenía esa oficina ahí. En un momento dado. Y si llovía. Muchos arquitectos también tenían varios. Pero ahorita no. He estado dando las vueltas. Intentando recordar quienes eran. De hecho llamé a Sato. Porque es Sato. ¿Quién eres la persona de esta historia? Que cuando llovía. Yo le llamaba a la oficina de mi papá. Y le decían. Galia. Que está lloviendo. Está dentro del edificio. Y mi papá le decía. No te preocupes. Aquí también está lloviendo. O sea. O sea. Esencialmente. Asumía. Y todos los revisados. Y le preguntaban. Pero Galia. Si tuvieras la posibilidad de hacerlo diferente. Y con todos los problemas que tenía. ¿Qué hubieras hecho? Me decía. Hubiera hecho exactamente lo mismo que hice. Después de 40 años. Obviamente. Con el conocimiento. Con todas las técnicas. Que hoy en día. Obviamente hubiera podido hacer algo mejor. Diferente. O en el sentido de que no entrara agua. Pero es que era lo que tenía. Y es que ese edificio es lo que es. Por las circunstancias. Y por las decisiones que tomamos. Él es para Galia. En la Torre Polar fue. Yo creo que su edificio. El edificio de la época de Martín Vegas. Que yo recuerdo. Que él hablaba con. Con. Con más orgullo. Con más. Con el cual. Se divertía. Se divertía contando las anécdotas. El Hotel Bellavista de Margarita. Fue pionero en el turismo del Estado Nueva Esparta. ¿Qué nos puedes contar de este edificio? Bueno mira. Del Hotel Bellavista. Es del que menos sé. No era una. No era. No era una obra. De la cual él hablara mucho. Sí sé. Que fue. De las obras. Que la corporación de la CONAOTU. Corporación Nacional de Turismo. Algo así. Creo que no. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Al cual más le dedicó. El enfoque económico. O sea. Es de las. De las obras que financió la CONAOTU. A nivel nacional. Y creo que hubo uno. En República Dominicana. Ahorita no me acuerdo. Es el que más. Como que. Que más. Importancia económica le dieron. Porque querían. Se quería hacer. La internacionalización. De por la mano. Entonces es un gran. Es un. Un edificio moderno. Eh. Grande. Tenía un. El cuerpo bajo. Tenía la doble altura. O sea. Tenía. Era un edificio. Un hotel. Con. Con una. Era. Con una gran. Grandiosidad. Y una modernidad. Que no existía. En. En la ciudad de Portramar. Esa es la importancia. A nivel. Más bien. De lo que significó. A nivel. En el. En el momento. En que se construyó. Y lo que significaba para. La imagen del país. Pero no era un edificio. Del cual él le hablara mucho. O sea. De hecho yo fui. Al hotel. Le pasaron un fin de semana. O una semana y tal. Y. Sabía que era de él. Pero no. No era. No. No. Él no. No echaba cuentos. O sea. No. 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 No daba detalles. Era un edificio. No era un edificio más. El edificio Angloven. Conjuga dos de las pasiones. De José Miguel Galia. La arquitectura. Y el automovilismo. ¿Qué nos puedes contar. De este edificio? El Angloven. Es una belleza. Este edificio. O sea. Por su impacto estructural. Por su. Por su diseño estructural. El que estuviera. El que fuera. Un. Una. Sucursal. De automóviles. Si te digo la verdad. Creo que. Puedo haber sido. Una casualidad. Era bello. Era un edificio bello. Ves la solución estructural. De como que el pilar gigante sostiene todo aquel edificio. Y como. Era. Yo me quedé pensando mucho cuando hiciste esa pregunta. Y era como que una joya en sí mismo. Ahí podía. De hecho. Yo en un momento dado pensé. Que en este edificio deberían hacer una discoteca. Cuando yo estudiaba arquitectura. Sabes. Que hubiera sido el. El escenario perfecto para una discoteca. Porque era. Es como la planta baja del edificio Majestic. En Altamira. Que es tan bello. Que debe ser. Mostrado. Sabes. Que el edificio. Lo que pongas dentro de ese edificio. Es. Siempre va a lucir. Porque el edificio. Por sí mismo. Es maravilloso. Que hubieran coches dentro. Carlos. Dentro. Vale. Pero podían haber sido otras cosas. En 1973. Miguel Galia obtiene el Premio Nacional de Arquitectura. Por la sede de Seguros Orinoco. En Caracas. ¿Qué significó esto para tu papá? Es un edificio estupendo. Un edificio maravilloso. Que además que rompía. Con la lectura. De la estructura a la vista. Más. De la viga. De la columna. Del revestimiento de ladrillos. Se diseñó una pieza especial. Para que el edificio. A nivel de plantas. Estuviera en una dirección. A nivel de vigas. En otra dirección. Era una escultura. Seguros Orinoco. Es una escultura. Por sí misma. Con una puerta magnífica. De seis metros de altura. Diseñada por González Bogen. Que además era un gran amigo de mi papá. ¿Qué significó? Bueno. Sin ser pedante. Era como el pulmen. De lo que él había hecho. O sea. Era. Un reconocimiento más. A su. A su genialidad. Era una persona que realmente. Era un profesional. Que era un genio. Ojo. Quiero que quede muy claro. O sea. No se está hablando. La hija de Galia. Porque si hablamos de Galia. Como hija y padre. Tenemos otra conversación. Otro tipo de conversación. Pero. Realmente era un tío genial. O sea. Y. Que si. Que me gustaba. Que si. Le decían que no podía. Buscaba como. Sabes. No se quedaba con que. Con que la normativa. No le permitía. O no le dejaba de permitir. Seguro Jorinoco fue. Es una escultura. O sea. Es que es tan bello. Y no es mi edificio favorito. Pero. Yo lo veo en las fotografías. Y lo veo en fotografías aéreas. O fotografías a nivel de calle. Y cuando yo iba con él. En la entrada. Me sentía la dueña del edificio. O sea. Era la hija del. Que creó aquella maravilla. Y. Estaba muy orgulloso. Le estaba muy orgulloso. De lo que hizo. Él amaba su edificio. Yo creo que amaba todos sus edificios. Eran como si fueran sus hijos. La sede de Seguro Jorinoco. En Puerto Ordaz. Posee un diseño. Con un lenguaje similar. A la sede de Caracas. ¿Por qué ambos edificios. Tienen un diseño parecido? ¿Por qué. Seguro Jorinoco. Puerto Ordaz. Es similar. Es una cuestión. De lectura corporativa. Es así de fácil. Es otro entorno. Pero era. La imagen corporativa. De Seguro Jorinoco. Porque. El Seguro Jorinoco. Esquina de Socazás. Fue un éxito. O sea. La imagen. O sea. Seguro Jorinoco. Pasó de ser. Seguro Jorinoco. Una empresa de aseguradora. A tener el edificio más hermoso de Caracas. Como premio nacional de arquitectura. Y entonces. Contrataron al mismo arquitecto. Para hacer. Su segunda sede. En Puerto Ordaz. Y. Era. Simplemente. La imagen. Corporativa. O sea. Era. Y iba a haber un tercero. Que no se hizo. No sé dónde. Ahorita no. Ahorita no. No sabía. Pero se me olvidó. La cosa que no se construyó. Es una cuestión de. Corporativismo. Es así como las tiendas. Apple. Tienen una lectura. Tienen una imagen. Tienen. Que cuando vieran el edificio. Sabían que era Seguro Jorinoco. O sea. Era. Era. Sencillamente. Una cuestión de lectura. Corporativa. Y ya. No es que al señor. Se le fundieron. Los. Los. Bombillos. Y que ya no tuviera más. Nada que hacer. No. No. Eso no. No fue eso. ¿Verdad? Un tema. De imagen corporativa. Ojo. Que tampoco era. Que le gustara mucho. Habían cosas. Seguro Jorinoco. Por todas. Que no. No. Le terminaron. De convencer. O en su momento. Vital. Tal vez. No se resolvió. Como. Pensó. Que podía haber sido. En el futuro. Podía haber sido. Mejor. O sea. Si él. Lo hubiera. Resuelto de otra forma. No. No estaba. Exactamente. Orgulloso de él. Me gustaba. Pero no. Siempre dijo. Que podía haber sido. Mejor. El edificio. Del Banco. Metropolitano. Contó. Con un diseño. Bastante arriesgado. Para su época. En qué se inspiró. Galia. Para el diseño. De esta edificación. Pero no lo sé. No lo sé. Lo que sí. Te puedo decir. Es que. Tener un edificio. Contenido. Entre dos muros. ¿Cómo haces un edificio. Que se muestre. Si no tenía manera. De tener cuatro fachadas. Para mí es el edificio más bello. Si te digo la verdad. Es mi edificio favorito. Por su complejidad estructural. La cosa de mi papá. Sabía mucho de estructura. Además estaba asesorada por grandes ingenieros. Y seguro de linoco. Perdón. El banco metropolitano. Es una gruta. Es una puerta. Es una ventana. O sea. Tú vas caminando por el boulevard. Te coincides con aquella cosa. Que tú dices. ¿De dónde será este edificio? Ya. ¿Cómo es posible que haya un edificio dentro de dos muros? O sea. Y entonces entras en una escala. Y la otra escala. Y la otra escala. Y llegas a una puerta. Y cuando abres. Estás en otra escala. O sea. La magnificencia de la arquitectura es eso. Que te haga vibrar. Que tú digas. De repente te sientes transportado a otro mundo. Ese edificio era una belleza. Es una belleza. Yo no sé cómo está hoy en día. Qué cosas le habrán puesto. O qué pegatinas le habrán puesto. Pero. Fue un. Fue un. Un gran riesgo. Pero. Esa era otra de las cosas que lo. Que lo distinguen. Es que no le tenía miedo. A ser distinto. Siempre buscaba la manera de hacer lo que él quería. Y si le decías que no. Te puedo contar. Que te daba la vuelta. Te decía. Espérate ahí. Además de la arquitectura. Galia tenía una gran pasión. Por el automovilismo. ¿Nos puedes contar más al respecto? Para amar los coches. Como te digo. Y disculpame que dice gascoches. Pero es que ya 19 años aquí. Han cambiado muchas mis palabras. Amaba los carros. Amaba las máquinas. Amaba la modernidad. Y además. Me paraba muy egocentrista. Tener un Ferrari. No lo tenía todo el mundo. O sea. Para. Su manera de vestirse. Su manera de caminar. Su manera de andar. Su coche. Su esposa. En el momento en que tenía esos coches. Estaba casado con mi mamá. Y si buscas fotos de Antonieta. Te puedo decir que era una mujer hermosísima. Era una. Era el poderío. Es el significado. Él. Para mí. Como su hija. Te puedo decir que las cosas que él hacía. Así como su coche. Era el significado que tenía. Un día yo le pregunté. ¿Y por qué lo dejaste? Porque tuvo dos años nada más. Dijo. Porque me cagaba de miedo. Literalmente. Literalmente. Me dijo. Porque me moría de miedo. Llego un momento en que. Ya logré. Ser campeón. Ya no necesito seguir corriendo. Yo no te puedo decir que la experiencia de oír una máquina de esas encender es una cosa maravillosa. Un Ferrari tiene un sonido que no tiene nada. Es como la Harley Davidson. Es un sonido indescriptible. ¿Sabes? Es danés. Francia. No me acuerdo. Que había comprado uno de los carros de mi papá. Que si yo podía dar la información del carro de la 250 GTB2, la blanca, porque la historia de los carros le da más valor a los carros. Yo le mandé fotos, le mandé todo lo que es la historia de las cosas que hacíamos con el carro. Era eso, era parte de su puesta en escena. ¿Por qué la firma Vegas y Galia se separó? Vegas y Galia, ellos fueron muy amigos. Y siempre hubo esa pregunta. Hubo dos preguntas que siempre fueron recurrentes y que siempre quedaron en el aire. Una. ¿Quién diseñaba las obras? ¿Quién diseñaba esto? ¿Quién diseñaba aquello? Si uno diseñaba la torre, si el otro diseñaba la parte de abajo, el basamento. Nunca, 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 él dijo, esta es mi obra, este lo hice yo, este lo hizo aquel, ellos eran un equipo. Se separaron y me pregunté por qué se separaron, nunca me dijo por qué, a mí no, y hasta el final de esos días fueron amigos, grandes amigos. Quisiera yo saber por qué, de repente si lanzando la pregunta a la red alguien nos lo dice. ¿Quién? Martín Vegas era un personaje maravilloso y eran grandes amigos, eran grandes amigos, era como si fuera mi padrino, sabes, de alguna manera también Martín, un hombre elegante, bello, atractivo, pero eran totalmente diferentes en su manera de, de su crianza, su vida, su, su, su manera de ser padres, ¿no? ¿Por qué se separaron? No lo sé. No me lo quiso decir. Y nunca tampoco quiso decir quién hizo qué. Había un, entre ellos había un código de lealtad, de amistad que no se rompió nunca. Y eso, eso es, eso es algo bonito de resaltar, porque siempre hay los culebrones estilo, la copia del, del seguro orinoco. Y fíjate tú que aquí no creo que quepa, pero yo, yo como hija, yo como arquitecto, les pregunté y me dijo, no me dijo nada. Sencillamente se cayó y no dijo nada. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Recuerda que puedes ver otras entrevistas similares en nuestra sección del canal denominada Entrevistas, donde puedes conocer más de los arquitectos venezolanos, sus obras y su trayectoria. No olvides dejar tu like a este video, así como suscribirte a nuestro canal. De esta forma nos ayudas a continuar con nuestra labor. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Agradecimientos Arquitecta Greta Galia Guión Ricardo Castillo Edición y animación Ángel Márquez Corrección de textos Eduardo Serrano Locución Adolfo Nítoli